¡Vamos! Isabel Arroticería, Beto ganó 1.500 pesos, vendió Juan Pablo Travaglino. Bien, compartido con el 17.839. De Carolina Pascoli, que colocó el número de celular, 1.500 pesos para Carolina, vendió Juan Pablo Travaglino. La Quintina de 3.500 pesos, 3.400 digo, se fue para el 1.582. De Julio Castillo, Rafael Obligado, 1.548 Correa, 3.400 pesos para Julio, vendió Vicente Baez. El pozo quedó vacante, en el instante le decimos a cuánto asciende la cifra para la semana que viene, pasamos al tradicional. 6.000 pesos que se fue para el 1.851. De Carlos Liendo, de Bustinza, 6.000 pesos para Carlos, vendió Genaro Valori. Y por último, el consuelo de 3.200 pesos, se fue para el 16.926. De Armando González, Maistegui 1.505, 3.200 pesos para Armando, vendió Cosme de Cristófano. Bien, felicitamos a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy. Y como decimos siempre, a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañadense, que por tan solo 15 pesos, tenemos en el acumulado, atención, récord absoluto, 80.000 pesos. 80.000 pesos, bolillas, 52 el límite. No se lo pueden perder al sorteo del bingo solidario del miércoles que viene. Nos reencontramos entonces el miércoles que viene. Gracias. 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 Gracias.